¡Suscríbete al canal! Lo que puede sentir un padre es enterrar a una hija. Tú no tuviste la culpa. Todos hemos tenido desgracias. Ojalá estuviera muerto. ¡Papá, Atos! Tienes razón. ¿Cuál debería darme a la botella? ¿O hiciste tú? Al final has conseguido tu sueño. Estás sola. ¿A Atos? ¡Una emergencia! ¡No me puedo mover! ¡Mi perro se ha vuelto loco! ¡Va a venir a por mí! ¡Petida! ¡Petida! ¡Para! ¡Ojo con lo que deseas! ¡Petida! 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 Gracias.